Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí que toca nuevamente estar en esos tres palos y pues creo que se ha venido haciendo muy bien, entonces vamos a tratar de seguirlo haciendo así para mantener el cero atrás y pues yo sé que manteniendo el cero atrás podemos conseguir una victoria el día miércoles. ¿Qué se platica? ¿Son cuatro fechas las que quedan y aún con posibilidades de clasificación? Sí, para nosotros pues son cuatro finales, ahí sí que primeramente sacando buenos resultados en esas cuatro fechas creo que podemos estar en la fiesta final que es en los seis primeros y pues eso es lo único que pensamos nosotros. Creo que este resultado que fuimos a sacar el miércoles nos levantó mucho la moral para seguir pensando en esas finales tan ansiadas que queremos. Platicando sobre esa victoria que fue muy importante, José, ¿dónde estuvo la clave de esa victoria? Mira, yo creo que marcar ese gol en los primeros minutos, luego que el compañero tapara un penal y creo que eso es algo motivante, creo que es algo que grupalmente lo levanta mucho, entonces creo que también llevábamos desde mucho antes que teníamos que sacar el resultado, sí, porque si no nuestras esperanzas ya eran, ahí sí que perdidas, ¿verdad? Pero yo creo que fue el orden, creo que los compañeros que son de mucha experiencia sacaron lo que tenían y eso fue lo que nos ayudó, ahí sí que la defensa de atrás estuvo muy ordenada, todos, entonces yo creo que en general línea por línea se jugó muy bien y eso creo que fue lo que nos ayudó para traer a nuestros puntos de municipal. Viendo el panorama, José Carlos, rivales directos me parece que tienen que enfrentar a Guasatoya, Chantla y ahora son los tres equipos que van a pelear por un puesto en la clasificación al final. Sí, mira que yo creo que primero tenemos que pensar en el miércoles, es un partido que no va a estar fácil, creo que Iztapa también va pensando lo mismo, pero bueno, nosotros estamos en casa, tenemos que tener esa autoridad de sacar los tres puntos y luego ya vienen dos duelos directos que ahí el que pierda creo que es el que va perdiendo las esperanzas, entonces nosotros vamos a ir a jugarnos la vida, como te digo son cuatro finales las que faltan y nos la vamos a ir a jugar con todo, nadie nos puede decir de que no podemos clasificar, todavía dependemos de nosotros y pues creo que es lo que vale, cuando ya dependes de resultados pues ahí sí ya tienes que pensar otras cosas, pero aquí dependemos solo de nosotros, tenemos dos los directos que nos pueden meter directo en ese sexto puesto que ahí es diferente las fases finales. Para seguir con esta pelea por la clasificación después del gran resultado que tuvimos el miércoles, creo que eso nos llena de confianza y de ilusión de que todavía se puede conseguir el primer objetivo. Edgar, el resultado del miércoles da más esperanzas, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes lo que resta del partido? Teniendo en cuenta pues de que pasado mañana es la primera prueba que se viene, estando a dos puntos, ¿no? del sexto lugar. Sí, partidos como ese lo motivan a uno y como les decía lo llena a uno de confianza por la clase de rival a la que enfrentamos el día miércoles. En su cancha sabemos de que son muy fuertes y ir a sacarles un resultado de 2-0, pero pudiendo ser un poco más, creo que eso nos llena de mucha alegría y como les digo, recubrar la ilusión en el plantel que tenemos en poder clasificar, que creo que estamos ahí a un par de resultados más de meternos de lleno, pero tenemos que empezar por el partido contra Estapa, así que no podemos sumar a uno, sino que tiene que ser de tres y queremos seguir en la lucha. Eder, viendo la posición de Shella en la tabla, viendo la realidad del equipo, ¿pesa mucho el haber perdido puntos acá del local? Eso creo que es el factor claro. Hemos, el partido que pedimos contra Antigua, el empate municipal Guastatoya, creo que si no hubiéramos, ahí sí que lo hubiera en el fútbol, sabemos de que eso no existe, pero si tuviéramos esos puntos sería otra historia. Ahorita si estuviéramos realmente peleando por el lugar en la clasificación, pero no por entrar, sí pesa, la verdad que bastante, de igual forma los partidos de visita que se nos fueron de último, creo que estuviéramos hablando de otra historia, pero es lo que hay, es en lo que estamos y vamos a pelear hasta el final por tratar de obtener esa clasificación. Para cooperar con tu futuro Para que compres ese terreno que tanto quieres Para que construyas esa casa que has soñado Para que hagas crecer tu negocio Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios Cosami, líderes en soluciones financieras